Las familias merecen nuestro apoyo y hoy nos unimos para beneficiar a más de ellos. Por eso lanzamos la campaña Dona Alimentos, Ayuda a una Familia. Para todos aquellos de bajos recursos, invitamos a todas las empresas públicas y privadas a sumarse. Con tu apoyo venceremos este mal. Quedándote en casa, puedes ayudarnos. Llamando al 98-38-00-875 o al 9902-3232-5 y de inmediato iremos al mismo lugar a recogerlo. Con tu ayuda humanitaria unimos fuerzas. Este coronavirus no puede vencernos ni atine a los demás. Gobierno Regional Huánuco, nuestro compromiso es contigo.